hola amigos que tanto es aquí vamos entonces a mostrar ya el último plano no se olviden que movistar ha lanzado pues amigos estos planes de movistar total a partir de este mes no de junio 2024 donde donde el cliente y los nuevos clientes pues van a tener muchos beneficios y lógicamente también pues amigos ahorrando siempre el dinero no más que nada no entonces ya hemos hecho el vídeo anterior donde era internet fijo de casa de 100 megas con un plan ilimitado en el celular todo ilimitado de 120 gigabytes en alta velocidad a 99 soles el vídeo anterior era de internet de casa teléfono fijo y también el móvil ilimitado a 109 soles pero ahora viene pues amigos ya este último plan que es el trío no internet de casa teléfono fijo televisión de cable con dos decos y también su servicio de internet ilimitado en el celular plan de 120 gigabytes en alta velocidad vamos a ver entonces la plantilla nos va a salir la plantilla para que tengan una idea de ustedes ya como estoy viendo esa plantilla ya en varias oportunidades en los vídeos tú te dar cuenta amigo cuál es el plan que tú quieres para tu casa que no te puedan amigo también seguramente sorprender seguramente en algún plan y todo eso no entonces en este plan de amigo que era internet teléfono de casa internet y televisión de cable y un teléfono solar es un movistar total que siempre ha habido movistar no hace años ha visto movistar es el único que había movistar total pero cuánto para la persona para más de 200 soles no porque venía su servicio que venía 149 soles y aparte amigo el plan de su celular era de 54 soles pero un plan solamente de 50 gigabytes no es un plan ilimitado entonces la persona pagaba como estás viendo ahorita si querían tener un plan ilimitado tenía que contratar este 120 gigas que cuesta 79 y bueno pagaban casi más de 200 soles no como está viendo en la plantilla en este caso pues amigos ahora movistar con este nuevo servicio movistar total entonces personas clientes nuevos y clientes antiguos también puede hacer lo que es la migración no en este caso pues van a pagar 179 soles viene amigo internet de 100 megas de velocidad viene su plan de dar el celular que son 120 gigabytes todo ilimitado no se olviden amigos que todos estos cuentas de movistar total todos estos planes vienen con el mismo plan de telefonía móvil no o sea 120 gigabytes altas velocidades llamadas en internacionales puedes amigo viajar con tu celular y va a seguir funcionando mensajería de texto y todo eso no todos son los planes en servicio de cable van a venir siempre dos decos puede ser que te den el cable coaxial de acuerdo a la zona de cobertura o también te pueden dar amigos fibra el ip tv que son unos decos que vienen tipo convertidores smart y ahí se pone una aplicación de lo que es el servicio de cable y ptv no entonces cualquier las tecnologías de acuerdo a tu zona de cobertura también puedes tener acceso a todos decodificadores y bueno también amigo el teléfono fijo pues amigo teléfono fijo que también te incluye este paquete y van a pagar 179 soles con 90 y aparte de eso amigo que acuérdense bien que hemos hecho vídeos sobre esto las personas que tienen en su plan un servicio de televisión de cable con deco sea ip tv o sea también lo que ese amigo el movistar play max o también que tenga amigos de coco axial tiene el amigo gratuitamente la aplicación estar más y dice el combo más por año y medio o sea por 18 meses y aparte de eso amigo también tiene su aplicación movistar play por un año no para que solamente quieras ponerle tú en otro dispositivo entonces todos estos beneficios amigos son todos los beneficios que yo estoy comentando ahorita vas a pagar solamente la suma de 179 soles con 90 prácticamente amigo es un regalo para que tú lo puedas acceder cuánto varía el precio si está 199 soles los pesos que tú ves ahí que vale 199 219 269 269 más que nada es por la velocidad de internet correcto ahí sí varía un poco pero el más comercial es de 100 megas donde puedes utilizar amigos dos computadoras dos televisores no y varios celulares lógicamente no sin ningún tipo de problema bueno entonces este vídeo para eso ya creo que ya hemos hecho los tres vídeos amigos de estas nuevas promociones donde donde movistar pues piensa retener atraer más clientes con su servicio nuevos planes no entonces las personas que tenían servicios de internet movistar y querían pagar menos de inmóvil tenía que ser portabilidades cada año no para acceder un plan ilimitado de 35 soles y sumar los 100 soles ahora pues ya no no puedes tener todo el movistar un plan totalmente ilimitado telefonía de casa un solo recibo y lógicamente y pagando solamente unas tarifas preferenciales y económica y económica cualquier comentario pues amigo acá abajito ahí ponés tu comentario sin algo no sabes o también algo hasta pues amigos personalmente si hasta la próxima amigos cuídense